No tenemos en este momento datos ya actualizados de lo que es el dato más reciente de los casos registrados en las 24 horas según el tablero de alertas y por supuesto también la situación del COVID en Guatemala por parte del Ministerio de Salud. Hablamos específicamente ya de los datos confirmados por laboratorio. Casos activos, 12,687. Casos acumulados, 236,266. Con toda la pandemia. Casos recuperados, 215,803 casos. Casos fallecidos, lamentablemente hablamos de 7,776 personas que perdieron la batalla contra el COVID-19. ¿Cuáles son los casos que arroja en este momento el dato del tablero del Ministerio de Salud en relación a las pruebas realizadas durante los últimos días? Y los datos que con el cierre de las 12 de la noche este pasado lunes son los siguientes. Casos registrados, 5,633. Casos confirmados, 962. 38 personas, escuche, han fallecido en las últimas horas. Dos casos fallecieron en las últimas 24 horas. Los 38 son los casos de las últimas horas de los días anteriores al cierre de este corte de la medianoche y dos más en las últimas horas. Para un total de 38, más 2, 40 personas fallecidas. El total del tablero de alertas que indica en este momento el tablero y también el dato oficial del Ministerio de Salud en relación a los datos que se están registrando a esta hora de la tarde. Reportados hasta la medianoche de lunes 10 de mayo.